Hola, hola amantes de la comida, les saluda Pipe, Delicias Mundiales, tu amigo de la cocina Vamos a aprender a preparar una deliciosa receta con carne molida, una cosa de locos Quédense hasta el final del video, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el video Así que vamos con la preparación Bueno, para esta deliciosa preparación vamos a utilizar una libra de carne molida Vamos a utilizar queso doble crema o queso mozzarella, cualquiera de los dos nos sirve Vamos a utilizar también cebolla larga, pimentón, cebolla cabezona y tomate para darle un sabor súper delicioso a nuestra carne Vamos a utilizar también papa cortada en cubitos, yo utilicé papa pastusa Vamos a echarle un poquitico de orégano y de sal a esta deliciosa preparación Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar un sartén Yo les recomiendo un sartén grandecito que tenga como taparse Le vamos a poner un poquito de aceite Y vamos a poner la carne Lo primero que vamos a hacer es poner la carne Y vamos a empezar a desbaratarla Para que se nos cocine muy bien Paso seguido le vamos a poner la sal Y el orégano al gusto Vamos a revolver muy bien Para dejar que se integren estos deliciosos sabores del orégano y la carne Miren familia, la carne va soltando agüita, no hay necesidad de agregarle agua Dejamos que se cocine y se dore mucho más Para seguir con el resto de los ingredientes Bueno, y cuando ya veamos que la carne está un poquito más cocinada Es hora de agregarle el sabor colombiano Bueno, sí señores, puro sabor Vamos a revolver muy bien Y dejamos conservar Tienen que estar acá conmigo para que vean lo que es sabor Dios mío, esto es una delicia Oye, este olor que está botando de esta preparación Es una delicia, una cosa de locos Bueno, miren, ahora lo que vamos a hacer es Tapar la preparación Vamos a taparla para que se cocine la papa Bueno familia, vamos a ver cómo va nuestra preparación Vean esa delicia Aquí en este punto vamos a agregarle un poquito de queso picado o rallado Ya es decisión de ustedes, como lo quieran poner Vamos a revolver Y que se vaya integrando ahí Le pueden echar más o menos la cantidad que deseen Y volvemos a tapar Bueno, vamos a ver cómo va nuestra preparación Esto está de loco familia Bueno, ya vemos que la papa prácticamente ya está Miren Ya es tiempo de agregar el resto del queso Y terminamos Lo voy a poner aquí por encimita La cantidad Que deseen ponerle Bueno, antes de la comida Espero les haya gustado esta deliciosa y sabrosa receta Con carne molida Una cosa de locos No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Darle me gusta Compartir el video Déjenme en los comentarios Que les pareció esta deliciosa receta Y sin más Me fui con la probadita De esta deliciosa receta Está rebelde, está rebelde ¡Sin! 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 ¡Sin!